Bienvenidos, somos los bomberos de la unidad operativa de incendios forestales. El día de hoy vamos a compartir con ustedes información importante para evitar incendios forestales. En los últimos años, el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica ha atendido más de 11 mil emergencias relacionadas a quemas de maleza, charral o forestal. Algunas de ellas provocaron daños estructurales en bodegas, industrias y casas de habitación. En promedio se atienden más de 120 incendios forestales al año. Estos incluyen algunos incendios en áreas silvestres protegidas. Anualmente se consumen más de 50 mil hectáreas de bosques y esto equivale a quemar todo el cantón de Liberia cada año. ¿Se imaginan cuánta flora y fauna perdemos? ¿Cuánta agua se utiliza para apagar un incendio? Y peor aún, ¿cuánto daño le estamos haciendo a nuestros ecosistemas? En época seca, los bomberos atendemos un aproximado de 400 incendios diarios. En su mayoría corresponden a quemas de charral o forestales, ya sea por descuido, ignorancia o por vandalismo. La población debe abstenerse de hacer quemas para limpiar malezas, sembrar o deshacerse de la basura, pues los fuertes vientos fácilmente vuelven estos fuegos incontrolables. Además, las altas temperaturas, la vegetación seca favorecen a la propagación. Cuando esto ocurre, la propagación del fuego se beneficia con la cantidad de combustible. Factores tales como los atmosféricos, como el viento y la topografía, provocan el comportamiento extremo de un incendio forestal. A pesar de la cantidad de emergencias que atendemos, durante los últimos cinco años solo ha cobrado una importante vida humana. Perdimos la vida de un compañero que trabajaba en la extinción de un incendio forestal. Evitemos más pérdidas humanas. Dentro de las causas de incendios forestales podemos encontrar las quemas agrícolas y de pasto. Aunque la práctica de quemar pasto y caña y brosa de arroz, entre otros, es una práctica culturalmente aceptada, causa mucho daño a la naturaleza. Los gases de efecto invernadero que genera son neutralizados solo parcialmente por nuevos cultivos que van a crecer. Además, las quemas mal manejadas son responsables del 46% de los incendios forestales que se generan en el país. Hay incendios por venganza o vandalismo. El 40% de los incendios forestales que se dan en el país son intencionales. Cazadores que queman pasto para traer venados hacia nuevos brotes y poder matarlos. Hay campesinos que queman pasto de parques nacionales para poder introducir ganado de manera ilegal. Otros sencillamente queman por venganza o resentimiento contra las áreas protegidas o algún vecino que les ha hecho un daño. Todas estas prácticas son ilegales y tienen que denunciarse. También tenemos las quemas de basura o de hojas secas. Poca gente sabe que la ley costarricense prohíbe las quemas de basura. Estas son la causa del 4% de los incendios forestales que se dan en el país. Estas quemas también pueden ser denunciadas al sistema de emergencia 911, ya que se trata de una práctica ilegal. Habla con tus vecinos del por qué no deben hacerse las quemas. La mayoría de las veces no hay una mala intención, sino solo desconocimiento. Hay incendios por cambio de uso de suelo. Se da por prácticas ilegales en la corta total o parcial de un bosque o regeneración natural, la cual se realiza para pasar de un bosque de cobertura boscosa a uno agrícola o ganadero. Está prohibido por la ley forestal 7575. Las penas van de tres meses a tres años. Una forma de prevenir los daños de un fuego en vegetación es hacer una línea de control alrededor de nuestra propiedad. ¿Se han preguntado cómo hacer una línea de control? Una línea de control es una línea de corte que funciona para mantener nuestros terrenos seguros de la propagación de un incendio forestal. Consiste en mantener alrededor de nuestra propiedad limpio, dejando un espacio de al menos tres metros de ancho, deseablemente a suelo mineral o sin vegetación, solo tierra. Nosotros usamos esta técnica, limpiamos el perímetro y podemos usar desde las herramientas más sofisticadas hasta las más simples como el machete. Para evitar que usted, su familia y sus bienes sean afectados por una quema de maleza, es importante que siga las recomendaciones siguientes. No tire colillas de cigarros, botellas, ni cristales en lotes o bosques. No haga fogatas y si hacerlas es muy necesario, asegúrese de escoger un lugar alejado de la vegetación y cuando finalice, apáguela completamente y cúrala con tierra. Mantenga los lotes limpios de maleza. No haga quemas. Deshágase de la basura y desechos que se encuentren alrededor de su casa, negocio o propiedad. Mantenga los alrededores de su propiedad limpios y libres de maleza, dejando un espacio de por lo menos 3 metros del límite de su propiedad. En caso de observar una quema de maleza, llame inmediatamente al 911. Si usted sabe quién provoca una quema en su comunidad, denúncelo, ya que esto puede poner en riesgo a usted y a su familia. Rompa con el silencio. Causar un incendio forestal es un delito castigado por la ley. Nosotros esperamos que este año no tengamos tantos incendios forestales. El cuido de nuestra naturaleza, del agua y de nuestros seres queridos dependen de ustedes también. Muchas gracias.